¡Hola Sagitario! Hoy es martes 3 de julio de 2018 y este es un martes de los cambios sorprendentes en los que estarás al frente de una responsabilidad nueva y deberás actuar con sensatez y equilibrio en lo que digas o hagas para no dejar que los humos se te suban a la cabeza. No te dejes adular por los manipuladores. En el amor hay un tono intenso lleno de pasión que acerca a ti a quien realmente merece la pena porque en su corazón hay sinceridad y franqueza. Se avecinan momentos felices dentro de tu vida familiar con la realización de un sueño que parecía imposible. Te espera una grata y magnífica sorpresa. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud aléjate de situaciones tensas en las que puedes perder los estribos. No te expongas a los vaivenes de personas irresponsables y malcriadas ni al humo de los fumadores o personas desconsideradas. Tus reacciones emocionales influirán sobre tu organismo causando algunos problemas si dejas que te dominen esas emociones negativas. Así que debes tener autocontrol. En el área del trabajo planifica desde bien temprano este martes las tareas laborales que debas realizar durante el resto de la semana. Si no te organizas tu agenda o tus cuestiones, tu panel o lo que utilices tu panel de datos o lo que utilices para trabajar, no podrás disfrutar de tus días de descanso tan importantes para equilibrar y armonizar apropiadamente tu salud. Ahora es el momento debido y adecuado. En el área económica la fortuna está rondándote y hay negocios productivos asociados a personas influyentes que conociste recientemente. Tus contactos personales serán ahora de gran relevancia. El amanecer es tu mejor aliado para atraer dinero. En el área del amor, Júpiter, el planeta de las oportunidades, no solo es para el dinero que Júpiter atrae dinero, sino que también es para las oportunidades y la buena suerte en el amor. Esto genera una energía que es muy afín a ti y compensa la balanza cósmica y la inclina a tu favor. Por ejemplo, vas a reconciliarte con alguien querido si hubo peleas o malos entendidos entre ambos. Inicias y sigues felizmente un romance con una persona muy interesante, tal vez quien menos pensabas, así que quién sabe, quién sabe. Si estás soltero o soltera, no te sentirás solo ni sola en ningún momento, ya que no te faltará la compañía de personas muy agradables. No te refugies en tu soledad, Sagitario. Eres un signo muy dinámico y muy social, así que ábrete al mundo y seguro que pronto aparece alguien nuevo. Además, hoy tu energía te acompaña, porque hoy tu energía estará muy alta, en un nivel muy alto. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las inspiraciones que te surgen de tu ser interior y de la estupenda intuición sagitariana que tienes siempre. Además, es que tienes siempre muy buen ojo para decidir si alguien es de fiar o alguien es mejor no fiarse. En negativo, lo que tienes que evitar es exigir demasiado a los demás, sobre todo en términos de tiempo y de atención personal. Cuidado también con cometer errores de omisión al pasar por alto un evento o una cita importante que represente algo muy significativo para ti, así que ten cuidado porque podrías despistarte con las fechas. Ya sabes que si lo deseas puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy o qué cosas importantes quieres lograr para que así yo pueda incluirte en mis oraciones diarias, que seguro que te sientan de maravilla y es totalmente gratis. ¿Qué más se puede pedir? En cuanto a las compatibilidades, hoy vas a tener muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Leo, por pura compatibilidad de elemento, de elemento fuego, ya es una compatibilidad maravillosa. En segundo lugar, con el signo de Libra, tienes cualidades únicas que puedes potenciar como comunicación, afecto, abrazos y mucha conexión. Y en tercer lugar, con las personas de tu mismo signo Sagitario, puedes tener mucha complicidad más allá de lo físico, mucha complicidad en las conversaciones. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión con alguien del signo de Piscis, así que procura no discutir con nadie de este signo, pero de todos modos ya sabes que es solamente por hoy. Si no discutes, pues mejor que mejor, eso es lo que se debería lograr, no discutir con nadie. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto para lograr todos tus sueños. ¡Disfruta de tu día, Sagitario! ¡Hasta mañana!